Música Música Por si acaso yo puedo Quiero facilitarme Hacernos de amor Este es el mensil de la rueda Porque hasta el final Nada llevaré No me digas nada porque nada Cuidamos todos los marchitados Todos los malgastados Y es lamentable No nos culpa nadie porque hay gente globo Hay gente buena y gente mala Pero también hay mucho riso, mejor que un hechizo Todo el mundo tira pa' su lado Música Pero por si acaso yo quiero bailar Quiero facilitarme Hacernos de amor ¿Qué me sirve darme para la vida? Hoy a la final Ya no estaré aquí Música 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 Yo quiero ver a la muchacha Gozando a todo el mundo gozando Música 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 Música